Muy buena gente, sean bienvenidos una vez más a este canal Gestión Technology y en esta ocasión vengo a traer un nuevo vídeo en donde aprenderemos cómo vender el mercado libre para aquellas personas que queremos emprender o que queremos tener un ingreso extra. También a continuación vamos a ver los puntos que vamos a estar mirando en el transcurso de este vídeo. Antes de continuar debo mencionar que esto no es publicidad patrocinada, ni mucho menos, simplemente un vídeo educativo en donde te vengo a enseñar basado en mi experiencia desde cero para compartir con todos ustedes y también puedes colaborarnos. También estoy aprendiendo como muchos de ustedes, investigando qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Bueno, sin más que decir, comencemos. Muy bien amigos y amigas, aquí yo tengo la lista de los puntos y ejemplos, también algunas herramientas que nos podemos palanquear, que nos puede ayudar para realizar nuestras ventas por Mercado Libre. Bueno, el primer punto sería, primero voy a dirigirme al navegador preferencia, el que ustedes gusten. Yo en este caso voy a elegir de Microsoft, simplemente nos vamos a dirigir a Mercado Libre y le voy a dar aquí. Voy a ir normal a Mercado Libre y aquí estamos en la plataforma. Bueno, el primer punto es que si tú no tienes una cuenta de Mercado Libre, es totalmente fácil de crearla. Simplemente ustedes se van a ir en la parte superior y van a darle crear cuenta. Ustedes aquí pueden elegir el método con que ustedes quieren crearse esa cuenta, sea por una vía teléfono, elegir en... Ah no, estos son los puntos que vamos a ir desarrollando o que te va pidiendo en el transcurso de crear tu cuenta. Simplemente ustedes la van aquí y ponen su correo y así van siguiendo los pasos, los pasos, los pasos, hasta llegar al punto de crear la cuenta. En mi caso no la creo porque ya tengo cuenta, entonces no tendría dos cuentas de Mercado Libre en este momento. Muy bien amigos y amigas, una vez que te hayas creado tu cuenta, yo en este caso voy a ingresar. Déjame un momento, ingreso y a continuación seguimos con los siguientes puntos. Una vez que ya he ingresado, el siguiente punto que vamos a estar hablando sería el de los productos o servicios, ya que esto es muy importante a la hora de vender en Mercado Libre, ya que si nosotros publicamos un producto que no está dentro de lo establecido en Mercado Libre, esto nos puede llevar consecuencias o incluso desbloquear la cuenta. Entonces es importante qué productos podemos vender o qué no. Y aquí te muestran los productos que no debes de vender en Mercado Libre, como por ejemplo los que vemos en pantalla. Tabacos y productos relacionados, productos fuera del comercio, etc. Una vez que tengamos claro esto, vamos a seguir con el siguiente punto. Una vez que ya nos hemos creado la cuenta, que ya sabemos qué productos podemos vender, el siguiente punto que viene a continuación simplemente es los tipos de publicaciones. En Mercado Libre existen tres tipos de publicaciones que vamos a ver a continuación. Y aquí en esta página que estuve investigando dice tipos de publicaciones en Mercado Libre y qué nos ofrece cada una de ellas. En este caso existen la gratuita, la clásica y la premium. Y eso deriva también en muchos factores. En qué país tú te encuentras o en qué país se encuentra en Mercado Libre. Para algunos, por ejemplo, en México puede que sea gratis y así sucesivamente. En mi caso en Colombia, si no estoy mal, está la clásica y la premium. Tener en cuenta qué tipo de publicaciones se encuentra en Mercado Libre nos va a ayudar a qué productos sí le debemos dar mayor exposición para poder llevar una venta exitosa. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros vender en Mercado Libre, tenemos que ver que dentro de Mercado Libre hay una competencia. Entonces, o sea, básicamente la gratuita no te va a exponer los productos. Y si vamos a competir con esas personas que sí pagan por la clásica o por la premium, o sea, nos va a dar los productos de última. Y no, no tiene sentido. Entonces, la gratuita no sé si sea recomendable. No la he probado. Yo creo que existe la clásica y en donde Mercado Libre te quita una comisión. No sé si es del 8% o el 17% por cada venta que tú realices. No lo sé, pero lo vamos a estar mirando más adelante. Pero por lo tanto, existen esos tres tipos de publicaciones en Mercado Libre. Muy bien, si hay alguna duda sobre este punto, déjamelo saber en los comentarios. Ahora vamos a pasar. El siguiente punto que vamos a ver a continuación sería sobre los impuestos en Mercado Libre o la retención que te hace Mercado Libre. A ver, y es que esto tampoco yo lo sabía. Que Mercado Libre ahora, hoy en día, pues te retiene algunos impuestos o como tal. Porque anteriormente lo que hacía Mercado Libre, pues era simplemente cobrarte la comisión. Y ya está. Ahora el gobierno, pues se ha implementado este artículo. Esto se dirige más que todo a Mercado Libre, en donde los vendedores tiene que haber una declaración de renta sobre los impuestos o como tal. Esto es un rollo. Que la verdad, pues voy a tratarlo de explicarlo lo más breve posible. Porque también, pues como les digo, no sé mucho del tema de finanzas así, de declaración de renta, de impuestos. Pero vamos a tratar de explicarlo lo más breve posible. Igual esto es un tema complejo que se necesita también la ayuda de un contador que nos pueda explicar un poquito. A ver cómo es el tema de los impuestos y tal. Y tener el concepto o la diferencia entre la comisión que te hace Mercado Libre y la retención que nos quita el gobierno. A continuación vamos a ver o conocer cuáles son los impuestos y quiénes deberían pagarlos. Entonces si bajamos acá más abajito, vamos a encontrar cuándo te aplicamos impuestos. Pero aquí hay una tabla donde nos indica lo que nos cobra o lo que nos retiene Mercado Libre. Esta herramienta o ayuda se los dejo debajo de la descripción. Una vez que ya tengamos quién nos cobra este tipo de impuestos, tenemos que saber cuáles son los porcentajes que nos quita a la hora de vender. Por acá también tenemos otra página que también nos explica los porcentajes que nos cobra Mercado Libre. Veamos acá. Todos los precios son sin IVA. Los bancos aplicarán esta retención sobre los pagos que se reciban con tarjetas de crédito. Y esto lo aplica creo que el NICAR. Aquí nos muestra que la retención de puente es de 1,5% sobre el precio sin IVA. Y acá también sería el 15% sobre el monto del IVA. Y acá nos quita 0,414% sobre el precio sin IVA. Ahora me dirijo aquí en Mercado Libre y también lo podemos ver en esta sección que es ayuda. Y por acá abajito vamos a encontrar ayuda sobre tu cuenta. Vamos a seleccionar configuración de mi cuenta. Vamos a encontrar varias opciones en donde vamos a seleccionar quiero cargar o modificar mis datos fiscales. Anteriormente uno le daba aquí y decía mis datos, pero ya esta opción no se ha mostrado. Entonces tenemos que hacerlo por esta vía que nos ofrece Mercado Libre. Entonces primero aquí nos da un ejemplo sobre los cargos o la modificación de mis datos. Cuáles son las retenciones que aplican para mi régimen tributario. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí nos dice que a grandes contribuyentes le corresponden los pagos de retención de fuente 1,5%. Me imagino que grandes empresas no lo sé. Régimen especial está exacto de cobro de retención de fuente. Régimen simple de tributación le corresponde únicamente el pago de retención de IVA y régimen común. O sea, personas natural y este sería asociado, podríamos decirlo así. Pero como tal, como personas natural, nos dice que nos va a cobrar 1,5% de retención de fuente, el 15% del IVA y el LINCA de 0,14%. Me voy a salir de aquí y vamos a ver los ejemplos. Muy bien amigos, una vez explicado lo anterior, otra cosa que también podemos hacer es cómo subir nuestro RUX. O en México sería RFC, que sería México. ¿Y por qué digo México? Porque vemos muchos ejemplos relacionados a Mercado Libre de México. Acá en Colombia sería el RUX. ¿Cómo podemos subirlo? Nos vamos a la opción anterior, le vamos a dar aquí nuevamente a datos. Nosotros le damos Mercado Libre. Aquí nos va a salir un ejemplo de cómo podemos subir nuestro RUX. Bueno, aquí también tiene la opción de poder ir a la DIAN. En este caso es la que se encarga de hacer este tipo de trámites de legalizaciones y todo este cuento. En donde podemos descargar ese RUX y poder subirlo aquí en Mercado Libre. Pero antes de subir, yo considero que debemos de consultar con un contador que nos asesore si esto nos puede traer beneficio o que yo lo dejo ahí. Otra cosa que podemos hacer, nos vamos otra vez a la parte principal. Y es cómo podemos ver los certificados que vamos generando en los meses anteriores. Y podemos ver mi perfil y facturación. Le damos en facturación y va a salir una serie de información. En mi caso dice que estoy al día con una venta que dice ya hace ratico y que ese pago de retención pues ya se me cobró y estoy al día. Estas retenciones se dan por el servicio de pagos con tarjetas de crédito. Entonces por esa razón es que hay este tipo de impuestos. Y ya para finalizar este punto, es un tema complicado porque la facturación dice que es de Bogotá. Pero si yo me encuentro en otra ciudad, otro departamento, ¿por qué a mí me está cobrando esos impuestos? Bueno, es porque simplemente eso abarca para todo el mundo. Ya que la empresa de mercado libre o esta circunstancia se encuentra en Bogotá, por lo tanto, radica para todo el mundo. Ya es un concepto bastante amplio. Bueno, eso es lo que sea hasta el momento. No sé mucho de ese tema o qué aplica para todo el mundo, que desconozco. Pero bueno, eso es lo que le quería compartir sobre ese punto. Y una vez que tengamos también claro lo que nos están reteniendo, este punto a continuación es la simulación que nos permite ayudar a ver todo el tema de la retención. Y así tener un poco más claro cuál sería el precio que yo le podría colocar al producto. Entonces yo por aquí tengo esa herramienta que a continuación vamos a ver para entender un poquito más esta herramienta y cuáles son los beneficios que nos trae. Bueno, tenemos aquí la simulación de costo y podemos ver algunas funciones, cargos por ventas. Aquí si bajamos vamos a encontrar como por ejemplo las retenciones que aplican según la ley sobre los impuestos que estamos hablando anteriormente. Entonces aquí nos muestra ir a la simulación de costo y simplemente es como cuando nosotros vamos a publicar un producto en Mercado Libre. Vas a colocar el producto que quieras vender, en el caso sea lo más detallado, que la descripción sea lo más similar a lo que estás vendiendo. En este caso como por ejemplo voy a poner teclado, voy a buscar y nos va a salir ciertos tipos de teclado. Vamos a suponer que vas a vender este, aquí te dice si es usado o nuevo. Aquí te da la opción tú en que lo quieres vender, el Mercado Libre o el Mercado Shock. Entonces lo voy a poner acá en Mercado Libre y voy a ponerle que vale 50 como por dar un ejemplo. Y aquí nos va a decir todo lo que nos va a cobrar. La comisión por venta serían $10,000, $10,500 y el LISCA sería $200 pesos para $207. La retención de fuentes sería el 15% y el total de impuestos sería este. Entonces este precio, el total, nosotros antes de subir los precios tenemos que calcular primero esto y esto es lo que te quita. Entonces ya sea a tu consideración si lo quieres así o ya con tu contador o si tú determinas que debes sacar el cálculo y que tendrías que subirle un poquito más el precio para poder pagar esos impuestos. Porque a ver, tú no vas a querer pagar esos impuestos de tus ganancias, seamos claros. Entonces es un tema complicado pero es así. Lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente como les mostré en el ejemplo anterior. Que es poner los 50, primero los impuestos que sería 0,015 que sería esto. Y así ustedes van sacando la suma, van sacando la suma y por ejemplo esto es lo que te presento. Entonces vamos a poner por ejemplo 50 menos 38,540 esto. Entonces esto es lo que habría que sumarle a los 50. 11,457. Entonces tenemos 50 más 11,457 no estaba mal. Y eso es lo que tendrías que poner. Vamos a ver si pongo 6,061,477. 57. Más o menos nos da el valor. Ah, ok, faltó la comisión de los 10,000. O sea, le sumamos 10,000 más. Así. Y mira, el producto te va saliendo más o menos al precio que tú quieres obtener. Y así. Bueno, esta sería la simulación. Voy a darle aquí. Ok, amigos. Hasta este punto ya hemos visto varios temas. Entonces vamos a hacer lo que sería la publicación del producto que queramos vender. En esta sección va a salir una opción que es vender. Veamos aquí. Déjeme si es rápido. Otra vez. Una vez que estamos en esta sección vamos a ver cuatro tipos de publicaciones. Las cuales tú vas a elegir el producto que quieres vender. Sea ya un producto, un vehículo. Ya tú elijas el que se te hace más acorde a lo que tú quieres ofrecer o vender. Aquí voy a seleccionar productos. En este caso los voy a vender. Y por acá tengo una lista de los productos que quiero ofrecer. Yo aquí tengo mi lista de productos que quiero vender. En este caso voy a seguir con Parkmouse Gaming este producto. Una vez que está colocado el producto le voy a dar a buscar. Y nos va a desplegar una serie de búsquedas de algunos productos que se puedan asemejar al producto que estamos vendiendo. Nosotros verifiquemos de que si se encuentra aquí. Si no lo encontramos, entre mejor sea el título o el producto va a ser mucho mejor la búsqueda de ese producto. Yo antes de publicar organizo todo. Yo por ejemplo, pues ya yo tengo listo la descripción del producto que quiero vender. Bueno, ¿qué recomendación te puedo dar? Como por ejemplo, yo aquí tengo lo que sería el título, características y algunas opciones garantía de ese producto. ¿Qué tipo de combinaciones podemos usar? Podemos usar el nombre del producto. Aquí podría ser modelo o marca y palabras claves. Teniendo claro ese tipo de combinaciones, voy a buscarlo así como lo tengo aquí. Me voy acá y lo pego y le voy a dar a buscar. Y vemos que aquí me sale de primero. Si tu producto no se encuentra dentro de estos catálogos, entonces le pones aquí, no es lo que vendo. En este caso voy a seleccionar este producto y aquí te da toda la descripción. O sea, te detalla ya rápidamente ese producto con el nombre, color y características de ese producto. Aquí le vamos a dar a confirmar. Aquí nos va a salir canales de venta. Si lo quieren vender por Mercado Libre o por Mercado Shop. En este caso voy a elegir Mercado Libre. Le damos confirmar. Te va a decir las condiciones del producto. Si es nuevo, usado, reacondicionado. En este caso nuevo, le damos confirmar, continuar. Aquí nos va a salir una opción publicación de catálogo y publicación tradicional. Yo en este caso uso las dos. Te dice cómo funciona este método de catálogo en Mercado Libre. Y ahí te da un ejemplo sobre lo que hace. La opción es una vez que ya hemos seleccionado, vamos a darle continuar. Aquí te va a pedir el código universal del producto. Si no lo tienes, pues le das aquí y seleccionas el motivo por la cual no tiene código universal. En mi caso, si tiene, lo voy a colocar, andame en un momentico. Una vez colocado el código universal, le damos confirmar. Aquí te sale para el título del producto. En este caso lo voy a dejar así, tal cual como lo ven en pantalla. Le voy a dar continuar. Aquí viene la opción de fotos. En este punto sí es importante ciertas cosas. En el cuestión de las fotos, la primera tiene que ser fondo blanco. ¿Por qué? Porque esa es la que va a tener mucho más calidad a la hora de vender. Ya que a la hora de pasar el mouse por encima de la imagen, este va a ser un zoom. Y nos va a dar un mayor detalle de ese producto. Como aquí son dos, vamos a subir dos más. Yo por ejemplo ya tengo mis fotos listas. O sea, ya yo tengo todo listo. Por eso les recomiendo que donde ustedes ya tienen todo listo y nada más esté, subís las imágenes y los datos. Yo por acá tengo ese producto. Después que la primera sea fondo blanco, las demás pueden ir como ustedes pueden a contemplar. Una vez tengo las fotos, le doy continuar o confirmar el stock. Ustedes ponen la cantidad que ustedes que tengan en total, obviamente. Y si tiene ese código de identificación SKU. Si no sabes qué es el SKU, pues aquí estuve investigando. El SKU es un código único que identifica un producto específico a la venta. Está formado por un conjunto de caracteres y se utiliza para localizar y hacer seguimiento interno de un producto en una empresa o tienda. O sea que si tú tienes un código que identifique ese producto independientemente, lo puedes poner aquí. Y eso pues lo va a localizar sea por internet o en algún sistema que tú tengas en donde puedes identificar ese producto único. En este caso, como no tengo, voy a darle a confirmar. Aquí nos va a pedir la descripción, que ya la tengo aquí. Si no sabes qué característica o alguna descripción que le quieres poner a ese producto como tal, tienes dos opciones de hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo ir acá. Podemos abrir otro mercado libre. Y ustedes buscan ese producto. Busca aquí la descripción. Descripción aquí. Y ya te puedes guiar. No vas a copiar exactamente igual como lo que está aquí, sino es una guía para que tenga un poco claro de lo que quieres poner acá. Si no, también hay otra opción que sería con la inteligencia artificial, porque al final pase el mismo producto. Entonces les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo por acá abrí otro navegador que es el Opera y por aquí tengo yo la opción de la inteligencia artificial. Ya GPT le voy a dar aquí. Ustedes ponen aquí un concepto básico. Este es, dame una descripción de este producto. Y ponen el título del producto aquí y le dan aquí y dejen que ya GPT haga la magia. Y ya, básicamente eso. Con cualquier producto pueden hacer eso. Ustedes simplemente copian aquí y se van acá. Y ahí lo tienen. Una vez que ya hemos colocado todos los datos, nombres, condiciones de productos y todo lo demás, vamos a darle a confirmar. Vamos a, aquí nos pide el siguiente paso. Y aquí viene el precio. Bueno, aquí ya estuve haciendo el cálculo, el precio con todo. La comisión y los impuestos que me van a retener a la hora de vender este producto, más el valor con IVA, porque todos sabemos que compramos con IVA incluido. Si no tiene IVA, pues le agrega el IVA. Eso me da un total de 52.226. Eso es lo que voy a poner. Vamos a ver si eso es cierto. 52.226. Confirmar. Ok, y si leo la opción clásica, vamos a ver cómo me sale a 40.000 pesos. Es un promedio, un promedio muy cercano a lo que tú quieres vender. Está bien. Bueno, una vez que ya coloqué precios, ya elegí mi tipo de publicación. Aquí ustedes eligen qué métodos de envío quieren elegir. Si es con envío gratis, o sea, si de tu parte vas a ofrecer el envío gratis o no vas a ofrecer el envío gratis. Que simplemente, pues la persona paga su envío normalmente. Y una vez que ustedes le dan ahí, le van a confirmar. Después viene esta opción que es retiro en persona. Si tú lo vas a hacer presencial o no. En este caso no, Fred. Vamos a confirmar. Viene aquí la garantía. Y voy a poner aquí 30 días de garantía. Eso le da más seguridad al que va a comprar. Le vamos a dar confirmar. Bueno, hasta aquí llega este proceso de publicación. Aquí vemos una vista previa de lo que nos va a quitar Mercado Libre. Entonces ya sabemos aquí esto. Bueno, ya una vez que hemos subido fotos, todos los datos. Le vamos a dar publicar. Y ahí se está ya publicando. Podemos publicar algo similar. O ir a las publicaciones. Y aquí en publicaciones vas a ver todo lo que es, todos tus productos. Ya de aquí es que ya suceda la magia de que llegue un comprador y pues que no haga la respectiva compra. Me voy a dirigir a la parte principal. Y bueno, de esa forma es que en mi caso yo hago las publicaciones aquí en Mercado Libre. Bueno, para mirar las publicaciones, aquí hay tres botones. Ir a la publicación. Y aquí van a ver las publicaciones que ustedes hicieron. Y bueno amigos, de esa forma es que se realizan las publicaciones. Bueno, al menos yo lo hago así. Que un comprador te haga tu compra y realice el envío. Lo estaré haciendo en otro próximo video. Yo creo que ya hablamos de algunos temas principales que son importantes a la hora de vender en esta plataforma. Para no tener ningún inconveniente, que esto, que lo aquello. Sé que hay muchos puntos que hay por profundizar. Porque hay otras opciones más como Mercado Pago, Mercado Envío. Entonces amigos, de esa forma yo realizo los envíos. Espero que este video te sea de utilidad. Si es así, ya sabes, suscríbete a este canal. Si tienes alguna duda, comenta en la caja de los comentarios. Dale like, suscríbete nuevamente. Y te mando un saludo, bendiciones. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Relacionado a este tema de Mercado Libre. Hasta la próxima. Chao, chao. Y bueno amigos, ¿qué pasa si yo realizo mis ventas? ¿Cómo manejo mi stock? ¿Cómo manejo mi contabilidad? Pues aquí te tengo un programa que te dejaré arriba. La etiqueta. ¿Cómo podemos obtener este programa? ¿Cómo podemos configurarlo? En donde podemos ver, por ejemplo, estables. Todos nuestros productos ahí a la mano. Como pueden ver en pantalla. Y demás, configurarlo y personalizarlo a nuestro gusto. Y podemos ver todas nuestras ventas. Todas nuestras compras. Con este increíble programa que es bastante completo. Y lo mejor de todo, que es gratis. Bueno, lo estaré dejando por aquí arribita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!